Hay una sola vez que se tratan de presentar las oportunidades y son las que siempre debemos aprovechar y saber cuál es el momento de esa oportunidad. Mi nombre es Marta Peralta de Piello, es senadora de la República de la coalición Pacto Histórico Maíz. Se pueden lograr los sueños. ¿Qué es lo que se ha convertido en la guajira? Mi mamá hoy son 50 años y cuando me tuvo tenía alrededor de 16 y en eso fue muy duro porque no crecimos mis hermanos y yo no crecimos como al lado de mi mamá y al lado de mi papá, sino que mis tías, hermanas de mi papá o hermanas de mi mamá fueron las que nos ayudaron con nuestra crianza. Para mí fue duro una etapa, entrar como en un choque de identidad, es lo que más me marca de mi infancia y es que cuando yo compartía con la familia de mi papá, pues me sentía bien, pero sentía cierto estigma hacia los indígenas. No de ellos hacia mí, pero yo sí veía esos comportamientos de la sociedad en general, del pueblo, hacia los indígenas guayú, que era como bastante racista, marcada. Pero cuando yo me iba a compartir con mis familiares indígenas, pues me sentía súper bien. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo me comporto? Yo veía que en el pueblo, pues a los indígenas cuando llegaban, pues le daban el agua en un vaso distinto, tenían otro trato diferente, digamos que a veces se reducía no a maltrato, pero sí a tratarte no como el resto. Entonces, yo decía, bueno, ¿yo en qué línea me quedo? O me quedo aquí como la familia paterna, o me quedo como lo es allá en la comunidad, en la ranchería. O sea, entonces, esa confusión de identidad me, digamos, me obligó a que yo le pidiera a mi papá que quería ir a estudiar a un internado indígena. Entonces, le dije, yo me quiero ir a un internado indígena a hacer el bachillerato. Y me decía, segura, nadie impide eso. A los internados mandan a la gente a castigarlo, a los niños porque se portan mal. Yo le dije, no, sí, yo sí quiero. Entonces, gracias a que estuve en el internado de Masáin, pues fortalecí mi identidad, empecé a fortalecer también mi lengua, a comprender como mi origen como Wayú, a sentirme orgullosa de ser Wayú, a cantar mi lengua, a escribirla, y a compartir mucho con muchos otros compañeros que eran indígenas y no en el internado, pero que estábamos como preparándonos para salir adelante. Entonces, lo superé de esa forma. Quizás cuando llegué a Bogotá, yo llegué acá cuando tenía 16 años que empecé, me gané una beca en la Universidad Internado de Colombia. Y de pronto el choque no me dio tan duro, pero porque ya venía de una independencia, como desde los 11 años que salí de mi familia, porque en el internado, pues, estás tú, los profesores y el resto, pero estás sin familia, salvo tus hermanos, y entran contigo al colegio. Pero, entonces, cuando llego a Bogotá, pues, obviamente el choque es duro, pero el internado, de una u otra forma, me sentó como las bases para ya prepararme a tener autonomía, a tener independencia, a tener un poco más de seguridad. Y también este internado se caracterizaba por la formación académica, ¿sí? Ya me sentía en la capacidad de, intelectualmente y académicamente, de ser competitiva con otros estudiantes de cualquier parte del país. Y, bueno, de pronto a mí, en el externado, imagínate, pasé del internado al externado, y en eso, pues, obviamente, en todas estas universidades, como son tan costosas, también no va cualquier persona, pues, nosotros ingresamos porque nos ganamos la beca. Pero hay una élite que siempre marca y también se ve algo de racismo, se ve algo de xenofobia, pero fíjate que nunca permití que eso calara en mí. O sea, sí se ve porque estuve de cerca compañeros que sufrieron este tema, ¿sí? Que no sentían que encajaban en el círculo de la universidad, pero quizás, como yo venía de otro escenario, de otro espacio, también, pues, nunca he permitido que un tema de discriminación cause efectos en mí o en mi vida, o la verdad, esa barrera siempre la mantengo como de protección, y es a través de la seguridad, o sea, a través de la seguridad, de la preparación, de saber quién es uno y hacia dónde se proyecta. Ahí, al comienzo, mira, me pasó algo muy sorpresivo. Mi vida ha estado llena siempre de sorpresas, de emociones, de conquistas también. En el externado yo me gané, fue una beca para psicología, ¿sí? Entonces, porque era, pero yo quería estudiar Derecho. Entonces, ya llevaba dos semestres y yo empecé a trabajar y a estudiar al tiempo. En ese momento me rodeaba de muchos compañeros guajiros y costeños, pero estudiaban en la Universidad Nacional. Y ellos, la mayoría, estudiaban y trabajaban al tiempo o cursaban dos carreras. Entonces, eran muy pilosos. Y yo, entonces, ellos me dijeron, no te conformes con lo que te manden tus papás, ayúdate con algo de trabajo y nosotros te ayudamos a conseguirlo. Yo, pero bueno, soy menor de edad. Bueno, ahí resolvimos el tema y estudiaba y trabajaba al tiempo cuando estudié en psicología. Pero después, el coordinador de las becas me dice, Miguel Rocha en su momento, me dice, oye, es que a mí me angustia verte estudiar algo que tú no quieres, ¿sí? ¿Por qué no le escribimos al rector? En eso era el doctor Fernando Inestrosa, que ya falleció. Y yo le mandé una carta, ¿sí? Yo le dije que yo no tenía cómo pagar la carrera de Derecho, pero que lo que me estaba dando en psicología me lo diera en Derecho y con aportes familiares nosotros terminamos de pagar la carrera. Y la respuesta fue positiva. Sí, me dijo, bueno, pásate a Derecho, pero es que aquí hemos tenido un problema y es que no pasan del primer año. Ese es el filtro y realmente ha sido difícil, becados y no, es complejo. Total que me trasladé a Derecho y él me dice, cuando pases el año, hablamos, ¿sí? Bueno, pasé ese año, salvo Romano, pero pasé el año y fui donde el rector y le dije, bueno, pasé el primer año, voy para el segundo. Y él me dijo, ¿sabes qué? La universidad te regala ese primer año de matrícula, ¿sí? Entonces, es el único que no debo, mentira, pero sí. El resto, bueno, después, en segundo año, hice un convenio, como nos toca a la mayoría de los que hemos estudiado con mucho esfuerzo. Obviamente me tocó acudir al ICT para la mitad de la matrícula y la otra mitad me la daba a la universidad por promedio, ¿sí? Yo tenía que mantener un promedio mínimo y a raíz de ahí, pues, terminé la carrera de Derecho en la Universidad de Externado. Eso, bueno, festejamos con bombos y platillos porque eso no era tanto, o sea, más que una fiesta familiar, fue una fiesta del sector de los estudiantes que, pues, vieron como toda la carrera con mucho esfuerzo que la sacamos adelante, pero siempre persistí, siempre como que estuve concentrada en el propósito que era, pues, ser abogada de la universidad y luego, pues, obviamente empecé a trabajar, ¿sí? Cuando estoy terminando mi carrera, fallece mi papá, entonces, era como mi único sustento económico para apoyarme, fue muy duro. Ahí me ayudó mucho la Organización Indígena de Colombia, ONIC, me dio como mi primer empleo sin tarjeta profesional, sin nada, me dio mi primer empleo y me metí en el tema de trabajar por las comunidades indígenas del país, empecé a conocer el país con ellos, me gradué ya formalmente, ya con preparatorios, con todo, y luego de la ONIC paso al maíz. Me llaman, a mí me dicen, Ben, ¿por qué no vienes a ayudar al maíz? Pero eso sí, aquí no hay salario, no hay mierda. Pero yo preocupaba porque tenía que asumir gastos, sin embargo, lo hicimos, el partido en ese momento, pues, no tenía como las garantías, ni ni siquiera todavía el reconocimiento, pero empezamos a trabajar ahí y empecé como un relacionamiento con todas las comunidades del país, las comunidades indígenas, y posterior a mí me postulan para ser presidenta del partido, entonces, a nivel nacional. Yo, bueno, no estaba preparada para ese, digamos, para ese momento, pero en esa época hay una frase que a mí me dijeron y me quedó para siempre, y me decía, piénsalo, porque yo decía que no, yo decía, no, es que eso es mucho problema con los indígenas aquí y allá, eso es mucha presión, etcétera, pero, y me decían, piénsalo bien, mañana necesitamos una decisión, pero hay oportunidades que se presentan una sola vez, y yo tengo claro que es así, o sea, siempre hay una sola vez que se van a presentar las oportunidades y son las que siempre debemos aprovechar y saber cuál es el momento de esa oportunidad. Ya empecé a moverme, pues, bueno, en eso tenía como 27 años, estaba muy joven, y la preocupación de algunas autoridades indígenas era que decían, pero es que ella es muy joven, va, un cargo tan importante, ¿sí? Sin embargo, depositaron la confianza, la gran mayoría, y nos pusimos al frente del maíz, ahí tuve la oportunidad de conocer al hoy presidente Gustavo Petro, porque ya empezamos a movernos en el círculo más político de representación, y fíjate que algo que me gustó mucho es que el hoy presidente nunca, a pesar de que yo era la más joven, a pesar de que a veces era la única mujer entre todos los partidos políticos, pues, nunca, digamos, disminuía mi papel, por el contrario, lo exaltaba, y nunca dudó como de las capacidades, de hecho, en eso íbamos a veces en comisión como oposición a la Casa de Nariño, cuando era presidente Duque, y él decía, pero es que te está hablando una presidenta de partido, ¿sí? Entonces, nunca subestimó el papel de mujer, de liderazgo, a si tú fueras joven, etc., si tú desconocieras muchos aspectos, pues, eso, la verdad, es una de las cosas que admiro, es una de las cosas que a mí como tal me gustaron mucho, a pesar de su liderazgo, a pesar de la historia que él tiene, pues, en la política. Entonces, ahí empezamos un relacionamiento político, no solo de Marta Peralta con Petro, sino del movimiento político con él, empezamos a hacer alianzas a nivel de todo el país, a nivel nacional, le fue bien a él, pero a nosotros también, como un movimiento, nos fue bien, empezó a crecer el partido, realmente, en representación, y así sucesivamente. Entonces, ya, digamos, pasa después mi reelección, al, bueno, después en el ámbito académico, yo empecé mi especialidad, yo dije, bueno, de mi trabajo, ahora empiezo a pagar mi especialidad, para poder, pues, no tenía otra opción tampoco, ¿sí? Pero, pagué, saqué un crédito, ya personal, pagué mi especialidad, en la Universidad de Rosario, en Derecho Ambiental, ¿sí? Y luego, tenía los tiempos, pues, yo soy una persona muy organizada, en mis tiempos, y en mis metas, yo digo, como que, a tal tiempo, no soy corrida, no es que se tiene que dar así, no, me trato de organizar un poco, y digo, bueno, me tengo que especializar, tengo que terminar la maestría, como lo hice, en los tiempos, si entro al congreso estudiando, va a ser complejo, los tiempos, eso siempre lo trato de manejar, me tengo que casar, entre cierta edad, decir, no es una camisa fuerte, pero paso, y luego, pues, obviamente, me inscribí a la maestría, en la Universidad de Esternado, ya, también la culminé. Continuamos con el trabajo político, a mí, es mi segundo periodo, como Presidenta del Maíz, ya se me termina este año el periodo, y ya ahí me dedicaría de lleno, pues, a mi labor legislativa como tal. Ahí me eligen por unanimidad, eso es muy duro lograrlo dentro, al interior de los movimientos indígenas, porque somos diferentes, y es normal que no pensemos, y que no nos, por X o Y razón, no comportamos, no compartamos nuestra opinión positiva alrededor de un mismo liderazgo, o de una sola persona. Entonces, pero por primera vez yo lo había logrado, entonces, cuando pasa eso, pues, luego me hace una invitación al presidente, y me dice, ¿por qué no te animas e integras la lista del pacto histórico? Sí, y yo le dije, no, no me vengas a, no me enredes con eso, después, después los indígenas van a decir que yo le quité el puesto a ellos del partido, entonces me decían, no, es que va a haber un reglón énico, que no va a perjudicar a ninguna de las fuerzas políticas, en los cupos que les corresponden como tal en las listas, ¿sí? Yo le dije, no, allá hay muchas más indígenas, búscalas a ellas, yo te las presento, etcétera. Me decían, no, es que, es que la verdad yo sí quisiera que fueras tú, ¿sí? Entonces, yo le dije, no, déjame y lo pienso, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo, también de, digamos, de apoyo, nuestra correlación de fuerzas al interior del partido, y, y pues, les consultamos, ¿sí? Les dijimos a nuestras autoridades también, a nuestros familiares, y, y, fíjate, hay algo, hay muchas cosas, digamos, bonitas, en esa, en esa frase, que a veces a uno le quedan del presidente, entonces, por ejemplo, él me decía, cuando uno va a tener una aspiración, al primero que tú le preguntes a tu familia, esa es una decisión que se toma, en principio, con la familia, ¿sí? Con los más cercanos, y esos son los que te diría. Entonces, total que, decidimos ir, dentro de la lista del pacto histórico, siempre estuve como, en las discusiones y en los debates que se hacía, para mí era lo más duro, bueno, yo estaba, otra vez como estoy hoy, embarazada, de mi primer hijo, y, los tiempos apenas me dieron, pues, culturalmente, nosotros cumplimos una, una dieta de, de 40 días, de mucho cuidado, de, sí, de, de una dieta también alimenticia, etcétera, y de desconexión, sí, de desconexión con la, los teléfonos, con las redes, etcétera, pero, yo salí, y a los, tres días, se vencían los términos, para inscribirse, entonces, apenas, apenas, ahí se dio el momento, luego, bueno, agarré con, con mi chiquitín, y, y nos pusimos a, hacer campaña, por todo el país, eso no, digamos, no fue impedimento, de hecho, yo estaba desarrollando, mi trabajo de tesis, y me decía la coordinadora, del equipo, pero, ¿tú cómo vas a hacer? ¿por qué no me dijiste, antes de, de aceptar el capstone, de que, tú estabas embarazada, yo le dije, es que yo no sabía, que era requisito no estarlo, le dije, sí, y cómo voy a hacer, pues, me toca como a todas las mamás, o sea, me toca estudiar, me toca trabajar, y atender a mi hijo al tiempo, o sea, es así le toca a la mayoría, de las mamás del país, entonces, bueno, se calmó un poco, cuando le dije así, pero, eh, sí me hirió, o sea, sí, sí me, uff, me tocó duro, y luego, bueno, me fui a campaña, yo cargaba a mi hijo, para arriba y para abajo, o sea, o, si por ejemplo, si íbamos a un pueblo, dejaba a mi hijo, por ejemplo, en el hotel, yo iba a hacer mi actividad, o las caminatas que tocaba hacer, y, y así, desarrollaban, o lo dejaban en un punto, o mis familiares me acompañaban, mi esposo también me acompañaba, y así, eh, entonces, hicimos la campaña, eh, nos eligen como, como congresistas, como senadoras del pacto histórico, la verdad, es un logro muy importante, a nivel personal, yo, me soñaba con el Congreso de la República, pero, nunca tan, nunca lo pensé que se fuera a presentar tan rápido, para mi pueblo, sí, yo espero que, que esté siendo, un orgullo, sí, realmente, para mi pueblo, Guayú, yo soy la primera senadora Guayú, en el país, y realmente, eh, lo necesitábamos, lo necesitábamos, como departamento, hacía 20 años, que, que la Guajira tampoco tenía un, eh, senador, la curul como tal, hoy estamos dos, pero, eh, digamos, el proceso, ¿qué me tiene tranquila? Que yo puedo acá, levantar la voz, sin ningún tipo de limitación, o sea, no, digamos, no tengo compromisos, eh, digamos, de ninguna, salvo, cumplir, con mi labor, sí, con mi labor como, como legisladora, con el país, de gestión y demás, pero, digamos, no tuve que pasar, hacer ese tipo de, de campañas políticas, a la cual, se está, se ha naturalizado en el país, de comprometerse, de endeudarse, hasta decir no más, de, o sea, realmente, eh, llega uno con una tranquilidad, al Congreso, de, de concentrarse en su trabajo, pero, sobre todo, que tú no tengas que comprar un voto, que tú no tengas que, eh, eh, que, eh, utilizar el clientelismo, para, para elegirte, sí, y sin caciques políticos, entonces, eso, eh, lo más bonito de ese proceso, ha sido que, estoy en libertad, dentro del Congreso. a pesar de que muchos me han dicho, pues, eh, Marta, pero, ¿qué vamos a hacer sin ti en el partido? Yo creo que ya, ya, pasamos esta etapa, ya es, eh, necesario que este otro liderazgo, también, pues, al frente del movimiento político, y yo me dedicaré, pues, a mi labor legislativa de lleno, ¿sí? Yo soy muy, exigente conmigo mismo, me gusta estudiar, y, y quisiera concentrarme de lleno a mi labor legislativa, y hacer debates de altura, que mis posiciones tengan más contenido, y sean más profundas, ¿sí? Mayor investigación, y a veces eso, el tiempo entre el partido y, y la, y la curul, pues, se trastocan. trato de disponer un día o dos días para el partido, ¿sí? Ir al partido, ir a la oficina, mirar cómo está el personal, etcétera, cómo está la gente, qué requerimientos se han hecho, etcétera, pero que el equipo me vea que están, que no están solos, que estoy ahí, eh, cada 15 días trato de estar en regiones, ¿sí? Entonces, trato, en la semana que no estoy en regiones, trato de cumplir la promesa con mi esposo, de dedicarme a, a la casa, a la familia, y, mmm, obviamente aquí donde, los que más, eh, se reduce el tiempo es con mis amigos, y con, y con mi familia, eh, mi antes, ya tengo una familia nueva, que es mi esposo, mis, mis hijos, mi perro, pero, pero, ya con mi, mi mamá, con mis tías, con mis primos, con mis hermanos, pues, ya se reduce un poco más, eh, ese, ese espacio que teníamos antes, entonces, trato como de ser un poco organizada en ello, no me gusta fallar a las sesiones, salvo hoy, mentira, mentira, pero bueno, pero, trato de no fallar a mis sesiones, eh, y trato de siempre estar en región, entonces, hago un calendario de, de región, entonces, por ejemplo, si este fin de semana voy a estar en la Guajira, trato de visitar, de las, las, que, las reuniones que me organizan, o que me solicitan, no sé si a todos los senadores les pase, pero, realmente, mi agenda siempre está full, de solicitudes para reunión, no sé si es porque, lo sienten a uno más cerca, no sé si es por la deuda que tengo con el pueblo, de que, fueron votos de opinión, fueron votos realmente, que, eh, salieron de, por, por una euforia que hubo, por un favoritismo que hubo, por una agenda programática, que representó, pues, el pacto histórico, eh, con el hoy presidente, pues, rodeando a todas esas candidaturas que estuvimos ahí, para las elecciones de Congreso de la República, o, no sé si es por lo que somos accesibles a algunos senadores, pero, nuestra agenda siempre, y la oficina siempre está full, sí, y, eh, y tratamos de, atender en lo que podamos, a veces la gente viene es, a que es, una institución le abra la puerta, a ser escuchada, a que le averigüen qué pasó con su petición, qué pasó con su propuesta, eh, que hay una problemática en la región, y realmente esa es la, 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 la tarea a la que estamos nosotros, en disposición siempre, eh, entonces, cada quince días voy a la, y voy turnándome, sí, entonces, esas actividades siempre las trato de mezclar, la, la legislativa, pues, obviamente con temas del partido, y así, entonces, las agendas, a veces, ahora que estoy embarazada, cuando ya son las seis, las siete, obviamente, ya me siento súper agotada, ya tengo siete meses de embarazo, y, y es, ya, digamos, pero mi ritmo siempre ha sido bastante, eh, álgido, y, y siempre ha sido de mucha agenda, sí, eh, y bueno, trato de los fines de semana que estoy, trato de compartir un poco con mi hijo, de atenderlo un poco, eh, y de, y de compartir con, con mi esposo, y de, visitar familiares, o algo así, trato de, como salir un poco del tema, pero sí se puede, o sea, sí se puede, y no es más nosotras como mujeres, que estamos como acostumbradas a, 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 a varias labores al tiempo, sí se puede, sino que es pesado. Como indígenas en el pacto histórico, estamos dándole un mensaje al país, de que estamos listos para gobernar, que no queremos seguir siendo gobernados, que queremos gobernar bien, por el buen vivir, por la paz, por una vida digna, por el cuidado del agua, por el cuidado de nuestra madre naturaleza, para que la guardia indígena, se extienda y se fortalezca en todo el país, estamos listos para gobernar, y que se acaben los 500 años, de guerra en el país. Yo quisiera que hoy, cada ciudadano, ojalá tuviera la oportunidad, de conocer nuestro país, o sea, de comienzo, de la Amazonas a la Guajira, y, y sus alrededores, pero, se diera cuenta, la falta de oportunidad, que tienen los niños, y, ni siquiera toca ir muy lejos, la Guajira, sí, donde tú ves, eh, eh, los ranchos, que, que se caen, pero en la medida, en que, por ejemplo, en que esas, eh, exista una equidad, pero sobre todo, los, en los recursos, también exista eso, el manejo en los recursos, que elijamos personas, que realmente, lleguen a administrar bien, el, el municipio, el departamento, yo pienso que eso, va a aportar, así, ese granito, que necesitamos, para la, la construcción de la paz, pero sobre todo, es, ojalá, eh, la solidaridad, se, se empiece a sembrar, en los corazones de cada uno, hay, realidades muy crudas, muy difíciles, y que esperaríamos nosotros, que nuestros hijos, tuvieran, eh, la posibilidad de vivir, en un país, en paz.